Música Morenita de ojos negros De boquita tan risueña Por tu cara graciosita Quiero que tú seas mi dueña Yo soy tuyo, solo tuyo Música Vida mía hasta que me mueras Si tus padres no me quieren Su opinión sale sobrando Música No más di si tú me quieres Ay no más me dices cuando Nos largamos a otras tierras Música Hay que se queden llorando Música Morenita de ojos negros De mirar tan malicioso Tú eres todo Lo que anhelo Alma mía De mis antojos Quiero estar Siempre a tu lado Música Y morir Entre tus brazos Música Morenita de ojos negros De mirar tan malicioso